Y como suponemos es un héroe y luego no está ahí para arreglar lo que ha creado o solucionar esa guerra, ¿no? O ponerle un punto final, pues a mí sí me daría, a mí sería un palomón. También es que yo me creo muchas expectativas de los héroes, ¿eh? Me ha pasado con Jornieve, Jornieve de los libros, de los libros. Pero me pasa mucho, yo soy el típico lector, ¿no? Que soy, sí, que soy el típico, el héroe es el héroe y el héroe tiene que... Joder, me creo las expectativas, ¿no? Entonces yo espero que igual que él ha creado esa guerra, o es parte de la guerra, sea parte de la solución. Claro. Pues la solución es que se quite del medio. Es que eso de que yo... Profus ha dicho eso, que él va a hacer un poco como el Señor de los Anillos, va a terminar la historia de Quoz, pero que habrá historias que queden abiertas, la guerra quedará abierta. De todas formas luego vamos a debatir acerca de la guerra y de todo eso. Pero claro, ¿creéis que hará falta una especie de libro epílogo? Como habéis dicho antes, creo que ha sido José, que cierra la historia de Quoz contando la historia de Quoz. Y luego hay un cuarto libro, ya con Quoz yéndose de aventuras, o yendo en el presente a combatir a los Chandrian. Porque los Chandrian, lo que está claro, este ceniza ha muerto o no, los Chandrian están vivos. Habrá un cuarto libro que vaya con Bas y diga, venga, voy a solucionar lo de los Chandrian, voy a ir fuera, voy a ir tal. Y ya no sea Quoz contando la historia, sino que sea Quoz. Oye, que puede ser que muera, ojo, pero luego hablaremos de ese tema. O sea, ¿creéis que podría ser un cuarto libro en plan epílogo, ya con Quoz desatado ahí? Claro, que quede todo abierto, ¿no? La guerra, no sé qué, tal, porque no influye con él. Pero que él ya nos ha contado su pasado y ahora toca la historia del presente, el cuarto libro del presente. ¿Cómo lo veis? Yo creo, creo que no va a ser necesario. Y yo creo que una vez que Rofus termine su tercera historia, sea en un tomo o sea en dos, no creo que a partir de ahí sea necesario eso para cerrar una historia competente y en condiciones. Pero, ojalá. Es decir, aparte, una cosa que no estemos deseando nosotros. Yo, claro, todos los que me echen, que escriba todo lo que quiera, de todos los personajes que quiera, que siga la historia hasta mil años después, que me da igual, que escriba lo que quiera. Pero yo creo que, no creo que sea necesario para nosotros quedarnos con un buen sabor de boca después del tercer libro. Yo creo que el tercer libro, ya te digo, eso sea en un tomo o sea en dos, o como lo monte, yo creo que va a cerrarlo todo, toda la historia principal, bien. Después quedarán hilo suelto y ahí puede hacer mis libros, todos los que quiera. Pero yo creo que, no creo que lo necesite él. Claro, el tema no es que saque otros libros, porque otros libros va a sacar seguro sobre este mundo. Él ya lo ha dicho y le decía a Ale, ¿no? Que le propusieron y él quiere escribir, también le han propuesto, acerca de Elodin, de Devi, de Modes con la ley en la rejuvenecida. El tema es si sacara un cuarto libro continuando o concluyendo ya la historia de Quoth después de que haya contado en los tres días, ¿no? Un libro que cierre este arco argumental, por así decirlo, ¿no? Que luego pueda sacar libros 20 años después, o con sus hijos, o con Cronista, o con Arón, que eso también lo vamos a debatir hoy. Pero en concreto, lo que me interesa es que me digáis que pensáis de un libro de epílogo, ¿no? Un cuarto libro de epílogo para cerrar, Diego. ¿Qué estás ahí? Joder, yo, por pedir, ¿no os gustaría un videojuego estilo The Witcher? Contando después de que salen de la posada. ¿Sí? Los derechos estaban dados, ¿eh? Ah, sí, eso no sabía yo. Pues sería la leche. Un libro, o sea, un videojuego donde sale de la posada, quieres para recorrer todo Temeran y parte del mundo Fata, o el mundo Fata, eso sería la leche. En plan, contándote historias, hablando con los personajes, yendo a Aden, yendo... Eso debe ser la leche. Un mundo abierto, tío. Un mundo abierto. Y ahí se puede cerrar, fíjate, si se puede cerrar, se puede cerrar, pues eso, todo lo que tenemos abierto. Ya está, tío, dejamos el trabajo todo. Nos compramos el videojuego, dejamos el trabajo y a tomar por con. Es que a mí me da la sensación de que Cuauze es como una pieza más dentro de un mundo muy grande. Yo creo que, claro, no queremos que acabe porque le hemos agarrado mucho cariño al personaje. Porque realmente es el personaje central de esta historia, ¿no? Pero es que Temeran es muy grande. O sea, Temeran va a haber demasiadas historias. Cuauze es una de esas historias dentro de este mundo. O sea, es una historia más. Entonces yo siento que es como un personaje, una ficha del juego. Es como un juego de rol, precisamente. O sea, él es una ficha, él es una pieza, nada más. Pero hay varias piezas que hacen el conjunto. Correcto. Gracias.